Es un espacio que viene a sumar a todo lo que ya se viene haciendo en el Estado en reivindicación y el empoderamiento femenino en la actividad económica. Es decir, la reivindicación femenina debe darse en varios aspectos. Hay una cuestión social, hay una cuestión política, pero también hay una cuestión económica donde las mujeres sufren. No están en la igualdad de condiciones para la actividad profesional. Por ello, este espacio lo que pretende es generar eso. Y lo hace desde el punto de vista que es un beneficio para la economía que la mujer se incorpore con más fuerza y con equidad, sobre todo, a la actividad económica. Estamos hablando, digamos, de créditos, estamos hablando de capacitaciones. ¿En qué sentido, digamos, estamos potenciando a la mujer? Hay varios aspectos, hay varios aspectos. Uno es mostrar la realidad, con lo cual vamos a mostrar datos. Para ello tenemos un pacto ya con el IPEC, que va a hacer trabajos y estudios respecto de esto, de emisiones, la realidad que está pasando. Y también, por supuesto, va a haber eventos, hay créditos, hay algunas cuestiones que Nación ofrece. Son capacitaciones, hay cursos. Y después lo que pretendemos es justamente influir en la opinión pública respecto de vamos a trabajar con la CAMEM, es decir, que vamos a trabajar con las empresas y con las cámaras de la provincia. A ver, no quiero decir que esto no se haga. De hecho, eso se está haciendo. Lo que queremos hacer es dar un grano de arena, digamos, a reforzar lo que se pueda. Vamos a hacer un trabajo más en conjunto, podríamos decir que es eso. Exactamente, exactamente. Se va a llevar a todos los ámbitos, ¿sí? Y intentando también, por supuesto, bueno, están las herramientas de SEDEM, las herramientas de la ONU Mujeres. Trabajamos con las universidades en detalle, por ejemplo, en misiones. Todas las universidades de misiones están dirigidas hoy por mujeres, todas rectoras mujeres. Las estudiantes universitarias son mayoría mujeres y tienen mejor rendimiento. Es decir, que luego estas mujeres tenemos que aprovecharlas en el ámbito económico. Porque también sus ingresos luego generan bienestar, porque son mejor gastados, se gastan en la formación de los niños. Y esto a su vez influye en el futuro, digamos, en las generaciones siguientes. Este es un claro ejemplo de las herramientas que se ponen en disponibilidad para potenciar la actividad de la mujer en nuestra provincia a las herramientas que ya existen. El SEDEM es una plataforma muy importante de inclusión y de incorporación, de agregado de valor a las diferentes políticas públicas liadas a la mujer. Sobre todo en el liderazgo, en la inclusión a los negocios, en el emprendedurismo, que es muy importante. Y desde estos espacios, generar verdaderos líderes, verdaderas líderes, que en cada uno de los lugares donde se desempeñan puedan transformar la realidad de la mujer de ese lugar. Así que para nosotros es un tiempo importante porque también es un tiempo de reconocimiento a la gestión y al trabajo. ¿Es una forma también de democratizar las oportunidades también, tanto para mujeres como para hombres en general? ¿Democratizar y federalizar? Puede ser democrático pero no federal. Este es un esquema democrático y federal. Federal porque tenés de todos los sectores y de todos los lugares de la provincia de Misiones, mujeres con una enorme capacidad de desarrollo y de crecimiento. Y algunas ya verdaderas ejemplos consolidados en los diferentes ángeles. ¿Se va a inyectar algo, digamos, de presupuesto para ese tipo de iniciativas? ¿Se va a usar algún crédito más? ¿Cuáles son las predicciones, por último, que tienen ustedes? Primero está incluido dentro de lo que son áreas ministeriales e institucionales de la provincia. O sea, presupuestariamente se trabaja justamente en esto. Está dentro del Ministerio de Industria y en el Ministerio de la Producción de la Nación. Desde allí el financiamiento necesario para desarrollar los diferentes programas que se vayan planteando en esta plataforma de acá a futuro.